¡Suscríbete! 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 Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré, perdí tu amor, ¿qué puedo hacer si ya no estás? Igual que ayer, mi corazón siempre te ha de recordar. Me enamoré de mi imposible, tu amor jamás fue para mí. Yo solo sé que fui feliz mientras vivía pensando en ti. Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir. Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así. Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo. Y te amo, que te amo. Y te amo, que te amo, que te amo. De mi amor Y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día No hay más de mis ojos Estoy viviendo noche y día Me devuelvas el amor que me tenías Un feliz tarde ya Que engañabas Que tu amor ya no era mío Y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? No puedo aceptar que nuestro amor fue una ilusión No quiero pensar que no hay cariño, que no hay amor Tan solo pensar lo que ha pasado entre los dos No puedo negarte que hice tanto corazón No puedo creer que nuestro amor se terminó Tú debes saber que si hay cariño hay amor Y volveré, yo volveré Yo volveré Pa' conquistar tu cariño Yo volveré Y volveremos a luchar por el cariño Que Dios nos puso en el camino Y te amaré Y volveré Y volveré Y volveré Yo volveré Yo volveré Para tenerte entre mis brazos Yo volveré Y mi cariño En un lugar de tu corazón Yo estoy seguro Que muy pronto Yo te amaré Pastor, solo mirarte una vez Para quedar prendido a ti Con esa sonrisa de mía Despertaste la ternura en mí Si tú pudieras corresponder A todo lo que por ti yo siento Te entregaría toda mi vida Y te amaría cada momento En tus manos pongo el corazón Te lo entrego lleno de amor En tus manos está la ilusión Que digas que sí Y hacerme el hombre más feliz En tus manos pongo el corazón Te lo entrego lleno de amor En tus manos está la ilusión Que digas que sí Y hacerme el hombre más feliz Te recuerdo tal y como si estuvieras Veo tu risa Te respiro toda entera Y hasta el roce de tu piel Veo sentir Al pensar en ese tiempo tan feliz Siempre eternamente te amaré Como nunca nadie imaginé Siempre eternamente te amaré Y de tus recuerdos viviré Y aunque pase el tiempo en mi pensamiento Siempre seguirás viviendo en mí Y de tus manos es un enemigo más feliz A ver, sin tu corazón existo yo Déjame pensar, si es que tú me quieres de verdad Pues no existe más, nadie quien te quiera como yo Con el alma ya te vas, no me dejaste aquí esperando Me dijiste que me amabas, no te voy a perdonar Con el alma ya te vas, no me dejaste aquí esperando Me dijiste que me amabas, no te voy a perdonar Déjame saber, si en tu corazón existo yo Déjame pensar, si es que tú me quieres de verdad Pues no existe más, nadie quien te quiera como yo Con el alma ya te vas, no me dejaste aquí esperando Me dijiste que me amabas, no te voy a perdonar Con el alma ya te vas, no me dejaste aquí esperando Me dijiste que me amabas, no te voy a perdonar Me dijiste que me amabas, no te voy a perdonar